Lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Capitán de los Payasos Por favor que levante la mano el Capitán de los Payasos Capitán Payaso número uno Como Capitán del Bando Rudo de regreso a casa en el bando que nunca debió dejar Aquí está el único, el original, la calaja tilica y flaca, la Parca Junior Bueno pues vámonos a la batalla, esta es la Parca Junior Difícil el compromiso porque los Payasos ya tienen lona recorrida Ya han pues cosechado muchas victorias a lo largo de que está Triple A ya cuatro años Y pues se han visto muy bien los Payasos así que este es su segundo aire Ya casi cinco años efectivamente ya preparando esta empresa Triple Manía número cinco Pero antes 21 de Febrero, Rey de Reyes No se puede usted perder esta función, vaya comprando los boletos porque se puede quedar afuera Y no queremos que usted se quede afuera Ya sabe, esto es el 21 de Febrero Arturo Sí, en el Centro de Usos Múltiples en Ciudad Madero el próximo viernes por allá tendremos la oportunidad de saludarle Iremos a la Jaiba, a la Negrilla Uf, cualquier alpeje lagarto aunque sea de Tabasco pues también que lo haga Por lo pronto tenemos que esta Parca Junior No, a nosotros no es bien Por lo pronto tenemos ahí como la Parca Junior está bajando a Coco Amarillo Oye, por cierto, en días pasados el auténtico y original luchador conocido como, ahora me acuerdo, era de Ciudad Juárez El cobarde, el cobarde, el primero que hubo cumpleaños de fallecido Un recuerdo también en Santo, ¿no? En Febrero Y el papá de ese cobarde, también que fue luchador, el hombre X, algo así Trataré de recordar el nombre pero también cumpleaños de fallecido Vaya pues nuestro reconocimiento a gente tan importante que hizo, que hizo de este deporte Ya la tradición permanente Sí, aniversario luchoso de estos personajes, personalidades de la lucha libre profesional Y mira nada más el tirante, está enojado, que yo, que tú, que dámela, que tómala, que tuya, mía, tenla, te la presto, acarícela Y toma, POTATOES Como dice el querido Enrique Bermúdez, mejor conocido como el perro Y así es Jesús, hablaste del perro que estuvo aquí en AAA, narrando la lucha libre Del perro guayo hablas Ah, del perro, Enrique Bermúdez Estuvo aquí en AAA, de acuerdo a las giras, Aguascalientes, Zacatecas Cuando estaba muriendo en Aguascalientes de un dolor de estómago por cenar el exceso Ah, Enrique Bermúdez en Tampico, lo recordamos con mucho cariño Saludos a Enrique Se le quiere bien, siguen las acciones de esta que es la primera caída Los referis para esta batalla es Tirantes y Pepe Trópicas Cuidado, cuidado, señores payasos que se espera cualquier cosa del Tirantes Aquí jalando bien la parca junior Ya para cerrar el tema de Enrique Bermúdez, hay hombres que no tienen pelo Que caen muy bien, y otros, ah, que pesaditos, ¿no? Pero Enrique es de los suelos Sí, sí Yo conozco varios de esos ¿Que te caen bien? Sí, que me caen bien, que me caen bien Sí, por supuesto Bueno pues, esta es la batalla ¿Qué me dices de este rudo? A este payaso coco rojo Lo llevan a las alturas ¿Qué es lo que van a hacer con él? Bueno pues ya lo bajó Boudou Boudou y la parca junior No hay conteo Esperan, esperan Aguantando los golpes En esta caída Esto no es de rapidez Esto es de saber llevar, de saber manejar La batalla Arturo Sin duda alguna Y ven esta hermosa panorámica Boudou es un hombre que se ha venido a integrar esta tercia Del espanto y del terror Qué hermosa panorámica Es Octavio González Al parecer el hombre Que anda ahí con la cámara Asistencia de Julio Montt Quien además de cuidarle las espaldas Le atiende con el cubetero Por lo pronto tenemos la proyección sobre Coco Azul Si aunque ustedes no lo crean Los payasos son técnicos O salen en esta función Aunque ellos han dicho que no pueden olvidar Sus querencias rudas Se han vuelto más técnicos que rudos Después de 175 que ganaron en fin Y que perdieron en Ciudad Juárez Saludos a Ciudad Juárez Allá dicen que solo hay Dice una persona Soy lo más Ciudad Juárez ha dado dos cosas gigantes al mundo Juan Gabriel y yo Se llama Crazy 33 Que va a estar precisamente En esa función De Rey de Reyes Así que está Crazy 33 Le dicen Narciso de cariño Bueno doble patada para Coco Azul Coco Azul en problemas Vamos Coco Coco Azul La gente grita Coco Coco Azul Coco 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 Rojo También gente Por allá el maravilloso Luchador muy espectacular Todos quisieran estar en esa función Rey de Reyes Pero hay otros que ya no pueden Unos por lesión Otros por situación Otros por no sé Qué cosa Ah el tirante Vimos ahí en la imagen Cómo le metió el pie a Coco Amarillo Perdón Andrés Y eso lo aprovecha Vudú Sí abusivo el tirante Ya Pepe Caso le llama la atención al tirante No lo dejan contar Mira 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 la parca Cómo se atraviesa la parca Junior Triple A dio a conocer al mundo a la parca Y es el único y auténtico Habrá otros huesudos Pero este es el único El original Y bueno pues ahora ya los rudos Pues francamente en plan vacacional Por llamarlo de alguna forma el nudo Esto se llama el nudo Invención del Tarzán López Parece un pollito rostizado Sí pero no Pero no es el nudo Y si lo hubiera levantado Fíjate que si lo hubiera levantado Andrés hubiera sido el nudo lagunero Efectivamente claro Pero él optó por lo primero Bueno pues termina esta primera caída El público no está satisfecho Ahí la señorita dice No hombre no Cómo me hacen eso Que se vayan esos malos hombres Los payasos ellos salieron a luchar técnicos Con lo que saben Con lo que conocen La esencia de la lucha libre A ras de lona Pero no fue suficiente Porque estos rudos Pues supieron descifrar bien Bien las cosas que les plantearon los payasos Vamos a ver lo que sucedió Jesús Bueno Andrés mira Hablando de El nudo de Tarzán López Aquí Metiendo la pierna Enredando las Extremidades Y esta es una de las mejores posiciones Espaldas planas para el contrario Y el ganador arriba Haciendo el asunto Lo inmovilizas totalmente O sea ya no queda ni margen para Lo único que le queda es gritar No pues esperar que cuente rápido Si lo único que le queda es gritar Si Y decir Cuéntenle porque lleva bala Y mira no dejaba No dejaba que Que Pepe Casas contara Esta parca junior Si volvió a las rudezas Y volvió a lo que se le conocía A ser el hombre polémico Y no lo dejaba contar Llegó el tirantes Contó y con eso Colorín colorado La primera caída Ha fenecido Ahí por lo pronto Bueno pues ya suena el silbato Para la segunda caída Ya está iniciando la caída Intermedia Y nos vamos a la crónica De Jesús 1 Gracias Arturo Rivera Bueno este es Vudú Pero mira nada más Como está la parca junior Después el espectro El espectro Dándole con unas patadas Terribles a la pierna Quieren inmovilizar a Coco Azul Coco Amarillo también en problemas Porque ingresa para salvar A su compañero Y se encuentra Con una barrera ruda Que no le permite nada Este es Coco Azul Bueno pues exhausto Después de esa patiza Que le vino Es difícil el compromiso Para los payasos Porque ahora como técnicos Les está costando trabajo El público guarda silencio Respetuosamente Esperando la reacción De los payasos Seguramente La tienen que ir preparando Tendrán que improvisar Tendrán que inventar algo Pero ya rápidamente Porque mordieron el polvo En la primera caída Y esto no se va a quedar así Quiere ir al frente Coco Rojo Pero le cae Vudú La parca junior Dos contra uno No se vale Ya Pepe Tropicazas Ya son muchas Ponga orden Ponga orden señor Porque si no Esta lucha se les va a escapar Y ahora aparece un tercero El espectro Para castigar a Coco Rojo Tres en la superficie Para un rudo Y todo Pues normal Así lo ven los señores Réferis Y ni hablar hay que aguantar Si ellos no consiguen nada Bien dicho Andrés Tres en la superficie Para un rudo Muy bien Bien dicho Tiene que ser Un técnico No dijiste rudo Perdón Ya rectifique Ofrecí disculpas Si te ofendí Disculpas Mira sigues así Con esas equivocaciones Y vaya a pasar Lo que encaborca No 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 Espero que eso No suceda Ni le muevas Mejor que Nos alimentamos Con potatones Si es mejor Es mejor Porque estos Payasos Han desayunado Comido y cenado Sus potatones Y de esta manera Están regresando A la batalla Castigando a Vudú Estrellando Lo que le de otro De mi parte Venga Coco Amarillo Saque la casta Castigando a la parca junior Levanta la pierna Para castigar los alucinadores Y lanza la rodilla Hacia el frente Y eso no es faul Tirantes Eso no es faul Efectivamente Ya regresaron Los payasos A esta batalla Es lo que el público Quería ver A estos payasos Que son espectaculares Que nacieron grandes Que nacieron con Con esa Esa patita de conejo Que da tanta suerte Siempre la han traído Y hoy Hoy No iba a ser la excepción Se les había complicado Mucho la primera caída Bueno de hecho Se les complicó Ahora en esta segunda Están levantando el vuelo Aparece el espectro Que es lo que va a hacer Coco Azul Este es el momento De que venga Que empuje Fuerte Bien Las patadas Conectando a la parca junior Movimientos estudiados De este Coco Azul Le aplican la doble Nelson Quizás No como mandan los canones Pero eso que importa Ahí está Que es lo que va a hacer Ahora Coco Amarillo Bien Los pone a girar Esta segunda caída Pinta técnica Arturo Del verbo Ahí la llevan Doble patada Para un lado La parca estrompicado De esta manera No, no volaron ¡Ah! Chocaron los rudos Allá al fondo El espectro y Vudú Se encontraron Y se van Sobre el capitán Y rendido el capitán Aquí aplicada La payasina La Bavis festeja Ahí desde el área De vestidores Su animadora La que salió con ellos Y la Bavis Se siente Congratulada Con que los payasos Hayan empatado Empatado la contienda Me permiten Un momento Es un bello momento Un bello momento ¡Guácalo de pollo! Pues será el sereno Pero se ha empatado Esta batalla La Bavis ya perdonó Y cuando la Bavis perdona Todo está normal Esta es la repetición Aquí la equivocación Solamente la presencia La presencia de los payasos Fue suficiente Porque Se fueron por el capitán Inteligentemente Lo ponen fuera de circulación Lo rinden Y se acaba Se acaba Esta segunda caída Así que lo mejor vendrá En la tercera caída Ya bajaron al tirantes Ya le tundieron Fue Coco Amarillo Y Coco Rojo No esperaron Está el público pidiendo Fuera Fuera el tirantes Tercera caída Ya muy Muy molesto El tirantes Y además Pues con un ritmo de dolor Que no lo puede negar Venga Venga El público Quiera a Coco Amarillo Pero Los rudos Toman terreno Pero solamente En parte En parte Porque ya los payasos Le cierran los espacios Coco Amarillo El golpe de taquete O de manadita Bien Bien Por los payasos Navegando En aguas tranquilas Así los quiere ver El público ¿Por qué? Porque son espectaculares Estos payasos Zarandeando a la parca A la parca No le dan espacio A esta parca Junior Arturo No para nada Ahí lo tienen Maniatado Caracoles Y recontracáspita Mientras Coco Rojo Está legando Con el tirantes Vean nada más Distrae su actividad Sobre la parca Junior Como lo tienen Tomado del cuero cabelludo Tantas veces Su aliado Y ahora lo desprotegen Así son los luchadores técnicos Desconocen Son como los Doberman Desconocen al amo No A ti te fija Bueno pues Ya me arruinaste Pero Sí Que vaya Andrés Maroñas A recoger un diploma Porque me ganó Está bien Y es que no daba Ni el empate Por lo pronto Tenemos a Voodoo Vean nada más Qué máscara tan horripilante De este hombre Le ponen un crotch Luego un codazo al pecho La danza Con el centón A la guayina Los payasos Están enseñorados Sobre el cuadrilátero Enseñorados Sí 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 están Sí Sí están Sí están Enseñorados Enseñoreados Eso es lo que dije después Enseñoreados Sí Ofrezco Hoy que me pasa Que no vuelvo a comer Por lo pronto Tenemos Que esta es la Batalla Donde en la tercera caída Los payasos Quieren llevar El momento culminante En esta Su reaparición Después de largas giras Látigo sobre la parca Junior Lo tomaron Como su punto de referencia Y la pregunta es ¿Dónde están sus compañeros? Ahí Descansando Ahí Ahí está Si están como técnicos Ve como Junior Gracias Johnny Gless Yo no he repelado Andrés De que sean tres técnicos Contra un rudo Pues deberías Fíjate Ahora sí deberías Está bien Lo que pasa es que ellos Conocen la escuela de los rudos Los payasos Tantos años Y mira y cuidado ¡Ay! Cuidado Ese es el momento Lo aprovecharon perfectamente Los luchadores rudos Ahora se van con todo Se van al abordaje Ha cambiado el panorama Están en serios problemas Los luchadores técnicos Los payasos A ver si tienen tiempo Para regresar Jesús Ojalá que tengan tiempo Suficiente para regresar Vamos a ver Que hace la Falca Junior Está Coco Rojo Se lo lleva A la desbocadora Una variante Ahí le clava la rodilla En la espalda Y no creo que se levante Uno Dos Y tres Ve el público Ve el público Rápidamente aplaude Claro Así debe ser Yo veo Algunos rostros Rostros tristes Como el de aquí A mi derecha Los payasos Se ríen De los rudos Después de tanta Marrullería Los rudos No pudieron hacer Absolutamente Más que el ridículo Para eso me gustaban Los rudos Me da mucha risa Tú no llores Comparador Aguántese Como los rudos Podemos pedir más J2 Adelante Que nadie os detenga Mira nada más Cómo quedó la parca Bueno pues ¿Sabe quién Está enojado? Es que ¿Sabes qué? Yo encuentro Medio raro El accionar De estos rudos Es el sentido Que aquellos dos Espectro y Vudú Lo dejan muy solo Y ahora le reclaman Yo no sé Que le reclaman Y están diciendo Tú eres el capitán Tú debiste llevarlos A la victoria Pero es lo que Vuelvo a lo mismo Para que se enojan Mejor se hubieran subido A ayudarlos ¿Te acuerdas que lo señalé? ¿Dónde están estos condenados? Sí Sí, sí lo dijiste Pues aquí están Como en la puerta de Alcalá Dándole una patiza A su compañero Por eso no me gustan Los rudos Andrés Sí, mira Ah no Los rudos arreglan su problema Con bomberecitos Dos contra uno Y de repente Esto ya parece un burlote Pero para qué tanto Ya que Ya muerto el perro Se acabó la rabia No se acabó la barbacua Mira por si el El niño es llorón Y todavía lo pellizcas No hay derecho Aquí en Pachuca dirían Muerto el perro Llegó la barbacua Muerto el perro Échale sal de la gruesa Para que Coman los comentaristas Y Johnny Gless Mira los payasos Ahora van a defender A la parca A la parca Que no lo toquen Venga payasos Para que veas Que son unos luchadores En toda la extensión De la palabra Vudú tiene que abandonar El cuadrilátero Van y levantan A la parca Junior Le dicen Mira parca Junior No importa Que se arregla Ay Ya lo están pateando Tenga Tenga Tiene nada mal Oye pero entre todos Caray Yo creo que esta función Para la parca Va a ser La noche del olvido Espera aún La barca del olvido No ha partido Que patiza Le está ¿Qué es la barca? No Cantaba José José Una La barca del olvido No no La nave del olvido No ha partido A ver Vamos a ver Miren Vudú Le pegó Le pegó el espectro Le pegaron los payasos Todo mundo creyó Que los llegaban a defender Y nada más Vean como quedó Y le siguen tupiendo Caracoles Oye que patadas Le han dado No le cae bien a nadie Este pobre hombre Le dicen el puente roto Se peleó con todo el mundo Con los juniors Trae un pleito tremendo Por eso se mueven los rudos Y ahora que está con los espantos ahí Con el espectro y Vudú Mira nada más como lo tratan Ya lo dejan todos Ya aventaron alguien Aventó una toalla Ya son las 12 campanadas ¿Qué le van a hacer ahora? Pues quién sabe Que se la quiten Que se la quiten Que se la quiten Que se la quiten Hombre caray Ya se la quitaron Y bueno señoras y señores Ustedes no se despeguen De su televisor Vamos a seguir disfrutando De más lucha libre profesional Con el poder triple A A través de Televisa ¡Gracias!